Continuamos entonces con nuestro pequeño recorrido sobre los negocios. Negocios con valores, emprendimiento con valores. Hemos dicho que no es muy sencillo, hemos hablado de cosas que muchas veces, muchos de ustedes no se imaginaban que podían ser negocio, pero esa es la base fundamental de hacer negocio exitoso y con valores. Lo he dicho, nosotros manteniendo una honestidad fundamental podemos ser exitosos haciendo negocios. Entonces hemos visto la parte de la filosofía de vida, hemos hablado de qué más, de algunos valores y vamos hoy a hablar de los otros. ¿Qué son los otros? Un negocio no es hecho por cosas o empresas o carros o máquinas, es hecho por personas. Y esas personas son siempre parte de nuestra vida todos los días. Entonces necesitamos entender a cómo nosotros podemos estar bien con ellos y podemos entendernos sin chocarnos. Se ha visto que muchos de los negocios que nosotros hacemos se chocan o fracasan, muchas veces se perchoca entre socios o porque no entendemos los clientes o porque no sabemos cómo resolver los problemas o porque no tenemos buenos amigos. Entonces vamos a mirar un poquito este tipo de visión. Entonces yo he preparado como algunos puntos porque pienso que ya estamos a las cuatro horas o más, cuatro, cinco, seis horas de curso y hoy vamos a hacer otras dos horas o tal vez un poquito más y tal vez no vamos a terminar. Pero eso que a mí no me preocupa porque tenemos tiempo y lo podemos hacer en el futuro. Ahora vamos a tocar la parte de los valores humanos. Ahora, cuando una persona empieza a hacer un negocio, ¿qué ve? Plata. La oportunidad de hacer plata, ¿sí o no? Cuando queremos hacer un negocio la plata es primaria. Ahora, muchas veces nosotros nos olvidamos que nosotros estamos haciendo esa plata a través de una persona y muchas veces la persona para nosotros se vuelve una cosa, un objeto, alguien que yo puedo utilizar para mi bienestar personal. ¿Ok? Me ha dicho esta persona, yo la utilizo y esta persona me hace plata a mí. Pero no me interesa ya la persona. Ya no veo la persona como humana. La veo como una herramienta, un instrumento que me va a hacer rico. ¿Ok? Eso pasa muchas veces en los negocios cuando, no sé, cuando tengo clientes y yo pienso, ¿cómo lo utilizo al cliente? No, ¿cómo sirvo yo al cliente? ¿Cómo lo utilizo? Pasa muchas veces en los grupos, están personas muy buenas a vender, por ejemplo, en el multilevel marketing, ¿no? Que están todos estos grupos. Entonces, si tú ves la persona, el prospecto, como una cosa, la palabra cosa es fea, pues, pero es como alguien que me puede dar riqueza o como yo voy a servir a esta persona. Son dos actitudes completamente diferentes que nosotros necesitamos enfrentar. Muy bien. Entonces, no ver a una persona o a los clientes o a cualquiera como alguien que nosotros usamos, sino como alguien que nosotros servimos. Más tú sirves a una persona y más la persona te responde. Más la persona capta que tú de verdad, con sinceridad, quieras ayudarla. En el momento que tú la quieras ayudar, la tienes como cliente. ¿Ok? Muy bien. La otra cosa es, ok, nosotros tenemos varias personalidades. Aquí estamos hablando de, yo lo llamo alfa, beta, gamma, delta. ¿Ok? ¿Quiénes son los alfa? Los alfa son la persona fuerte, la persona, como se llama, las cabezas, los Steve Jobs. Pues la persona que tiene una personalidad bien definida y que esa gente tiene su idea, que nunca va a trabajar para nadie, que ellos son los jefes. Es como cuando usted tiene una manada de caballo, está el padrón, y el padrón debe estar siempre delante de todos. Nunca lo puede amarrar cerca de los demás, porque él siempre debe predominar. Eso es el alfa. Entonces, estos alfas son poquitos. Los alfas, si se juntan, pueden hacer grandes cosas, pero muchas veces se chocan el uno con el otro, entonces se va a crear fricción. En el momento que dos alfas son tan inteligentes de entender, vamos a trabajar juntos, la cosa que pueden hacer es increíble. Un alfa no tiene miedo de nadie. Un alfa es el dominante, el guerrero, el visionario. ¿Sí o no? Entonces, si usted ha visto personas que dicen, esto aquí va adelante por lo suyo, no lo cambia nadie. Y nadie le va a cambiar la cabeza a él, o a él o a ella. ¿Sí o no? Porque lo alfa lo encontramos entre hombre y mujeres. Ahora, hay también personas que son más gregaria, más tranquila, llamámoslo así. Esos son los beta. Estos beta son muy buenos también, excelentes, pero no son los líderes así, berraco, carismático, pero son muy buenos en su trabajo. Después de eso tenemos los gamma. Los gamma también son mucho más sencillitos, y los delta. Eso es la mayoría de la gente. Entonces, depende ustedes cómo se sienten, si son ese tipo de gente, o si usted puede trabajar muy bien, que alguien le diga qué hacer. Un alfa, tú no lo controlas. Un alfa tiene sus ideas y se quiere entrar, entra en una organización, y raramente tú controlas un alfa. Un alfa trabaja contigo, no trabaja por ti. ¿Ok? No trabaja por ti, trabaja contigo. Eso sí, lo puede hacer. Se crea una alianza. ¿Por qué? Porque el alfa trabaja más por idea, o por volverse muy rico, o por volverse muy, muy rico. Pero es un alfa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dicimos que usted tiene un tipo de empresa. ¿Qué tipo de persona va a buscar para trabajar con ustedes? Un alfa, un beta, un gamma, un delta. Ok. Dicimos que yo empiezo, y necesito, ¿qué son mis mejores colaboradores? Si yo soy alfa. Dicimos que yo soy alfa. ¿Ok? El alfa es la persona, decimos, dominante, fuerte, y lo que hemos dicho. ¿Ok? ¿Qué tipo de persona? El microfono. Tenemos el microfono ya hoy, entonces apre con el microfono. Lo apre y... Son delta. Ok. Eso es online que yo puedo explotar, que puedo utilizar, entre comillas, explotar. Pero yo quiero mi mejor colaborador, porque yo estoy creando una empresa. ¿Qué voy a buscar? Los delta. Beta. Los beta. Los beta y gamma. Porque tú eres el alfa, ¿sí o no? Entonces, si yo soy alfa, claramente como voy a buscar otro alfa que me va a romper la cabeza. Eso es una estupidez. Perdicio, no se dice estupidez. Una boba. Lo que pasa, chicos, es esto, miren. Lo que pasa es que si yo quiero que mi negocio funcione, debo ir a buscar gente mejor que yo. Entonces, persona es una persona buena, persona que es un líder en su sector. Dicimos que tú eres alfa, alfa, y él es alfa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esa es una teoría de Steve Jobs, que ustedes conocen todos, que es el texto. Steve Jobs explicó eso. Si yo me voy a buscar un beta como él o un delta o un gamma. Entonces, ¿qué pasa? Que gradualmente la calidad de la mejor persona a mí me baja y me va a tener todo un grupo de rasos. ¿Sí? La calidad se mantiene en la cabeza de la empresa. Si no, la calidad se baja y se va a más y usted va a tener una empresa de rasos. Además, si usted se busca un gamma y un delta, ¿qué va a pasar? El gamma y el delta. Dicime que yo soy alfa. Dicime que usted va a hacer un negocio conmigo y me llega un delta. ¿Tú piensas que me va a arretar? No me va a arretar. Y si yo me estoy equivocando, estoy haciendo una estupidez enorme, ¿tú piensas que él me va a decir que estoy haciendo una estupidez? No. ¿Y qué pierde? La empresa. ¿Sí me entiendes? Entonces, si usted siente que son beta, se busca un alfa. Lo pone bien claro que yo soy el dueño, pero tú me ayudas y si la persona se identifica con la empresa, a mí me va bien. ¿Por qué? ¿Cuál es mi motivación? Que la empresa funcione súper bien. Porque si yo digo, uy, este tipo es más poderoso que yo, mi ego sufre, ¿qué pasa aquí? Que la empresa sufre. Y yo no voy a crecer. ¿Pregúntase en esto? ¿Claro? Dicimos que yo, ahora, ok, mirámoslo desde mi punto de vista, yo como dada. Ok, yo no sé nada de tecnología, no sé nada de fotografía, de redes sociales, nada más. Yo no sé nada de eso. Me ha dicho, sé lo que sabe todo el mundo, pero no sé. Entonces, necesito, si yo quiero hacer algo de eso, ¿a qué voy a buscar? A un raso, a un teso. Y él es mejor que yo, en este campo. ¿Y cuál es el problema para mí? Pero yo le digo, no, yo quiero ser el mejor, en redes sociales. Si yo no sé nada, digo, no soy nada. Y soy ignorante en eso, ¿cuál es el problema? Ser ignorante, no es malo. Somos todos ignorantes, en algunas cosas, esta o la gente, somos todos ignorantes. Yo ignoro muchísimas cosas. Si alguien le debería decir, le diría, ¿tú qué quisieras ser? ¿Un ignorante, un estúpido, o un idiota? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Ignorante. ¿Por qué? Ok, chico inteligente, muy bien. Un ignorante, ¿por qué? Porque le es estúpido, bueno, el idiota, todo el mundo sabe quién es, ¿sí o no? Ok, el idiota, lo he dicho. Ok, pero sabe, mucha gente no sabe quién es un estúpido, ¿sabe quién es un estúpido? Vamos a ver si alguien lo sabe, micrófono, micrófono. El que tiene la información pero sigue haciendo lo mismo. Eso es una parte de estupidez, pero el estúpido típico, ¿quién es? El estúpido que nunca sabe qué es lo que hace, por ejemplo, utiliza la mente, pero es tan pequeña que no puede orindicar una corta, eso es una persona estúpida. Ok, también, pero el típico estúpido, ¿cuántos años tienes? Otro. Tenemos un alfa aquí, muy bien. Ok, ¿cómo se llama? El estúpido es la persona que normalmente es inteligente, pero en el momento que debe actuar, se bloquea. Entonces es un estúpido, ¿sí me entiendes? Estúpido no es como una ofensa, es como decir, la persona es inteligente, pero cuando, le ha pasado cuando se pelea con alguien y después cierra la llamada y dice, uy, ¿por qué no le dije esa cosa? ¿Y por qué no le di esta otra cosa? ¿Y por qué no? ¿Sí o no? ¿Te reconoce? Qué estúpido. Muy bien. Se comportó como un... Bueno. Ok, pero aparte de la broma, eso es lo que nos pasa. Muy bien. Otra cosa es aprender de la psicología humana, que sabemos nosotros de la psicología humana. Una cosa que yo he podido notar, empezando de mí, que somos todos, pero todos, egoístas, aprovechadores, hasta que nos despertamos. Cuando empezamos a despertar espiritualmente, empezamos a entender ¡Uy, Dios mío! Si no queremos aprovechar de todos. En una manera o en la otra, nosotros somos así. Porque esa es la característica de la mente. La mente quiere controlar. Aún tú te vas... Mira, el hecho que decimos, mi perro, perro tuyo, mi casa, mi pareja, tuya, si tú no eres el dueño ni siquiera de ti mismo, ¿cómo decir el dueño de tu pareja? Dos bofetadas, yo soy tuyo, ¿sí o no? Entonces, esa es la cosa, somos, que la mente quiere controlar, quiere controlar todo el tiempo, todo el tiempo, porque es parte de nuestro ego, es parte de nuestra actividad. ¿Va bien? Entonces, esto es, en el momento que lo entendemos, que somos todos así, no nos vamos a preocupar, en el sentido que, nos portamos mal en algunas cosas, pero gradualmente estamos cambiando, gradualmente estamos evolucionando, y un día empezamos a entender que sí, no podemos ser muy egoístas, o tan egoístas, de controlar todo el mundo. ¿Ok? La otra cosa es, cuando usted hace negocio, ¿con quién lo hace? Con una persona, decimos que usted quiere hacer un negocio conmigo, y yo no le caigo muy bien, ¿usted hace negocio? No, no. Ah, boado. Porque usted lo hace, si yo le voy a proponer una, le hago una propuesta espectacular, que usted dice, bueno, pues el tipo tal vez, ¿sí? Lo hace, lo hace. Ahora, una cosa que yo he aprendido, es que, antes no lo hacía, ahora lo hago, no hago negocio con gente que no me gusta, simplemente no lo hago. No, pero mira, la propuesta es espectacular, no me interesa. Yo sé, que a tarde o temprano, más temprano que tarde, ese tipo, me va a hacer sufrir, o de una manera, o de una otra. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando yo me la encontré, no me gustó. ¿Cuánto tiempo necesita usted saber, para saber si a la persona le gustó o no? ¿En tiempo? ¿Horas? ¿Dos días? ¿Tres días? Todo pasa en lo primero 30 segundos. En 30 segundos, ya sabe si usted va a trabajar con esa persona o no. Si a esa persona usted confía o no. Si le gusta anímicamente, si le gusta como vibración, si te gusta, sabe que puede hacerlo. Si no te gusta, no te meter con él o con ella. No te meter. ¿Por qué? Con muy buena probabilidad, eso va a pasar. ¿Ok? Entonces, prueba a hacer el negocio con personas que, usted siente, que puede la propuesta más o menos, entonces, ya puede entrar el intelecto, ya usted analiza si el negocio es bueno o no. Claro, usted no es que se tira con una persona que le guste, pues, eso tampoco es bueno. Pero, además del hecho que la propuesta es buena, también la vibración de la persona. Yo cuento muchísimo con eso y aún así me tumban. ¿Por qué? Porque varias veces digo, ay no, pero esta persona, pues, que quería, pues, hay que pesar. Pesar, no te meter con los perdedores. Los perdedores muchas veces, porque son perdedores y porque consideran que te deben aprovechar todo el tiempo, porque ellos son perdedores, entonces, ellos siempre piensan, este tipo tiene más plata que yo, entonces lo puedo tumbar. ¿Qué tiene que hacer eso? Si yo tengo más plata que tú, tengo más plata porque lucho, porque me la gané, y dice, ay no, todo el mundo no le sirve, ¿por qué le voy a pagar? ¿Cómo te parece? Estos son los cucarachitos que yo llamo, los cucarachitos chiquitos. Va bien. La otra cosa es ponerse en el zapato de los demás. Esto se lo hace. Cuando usted hace un negocio, cualquier cosa, o debe hablar, dici, ¿cuál es su motivación? ¿Por qué él está haciendo negocio conmigo? ¿Cómo yo voy a relacionarme con él? Me pongo en su zapato, y entiendo. Cuando yo le estaba diciendo de los chicos con quienes yo hice negocio, ¿no? De la primera a la primera día, esos son chicos sanos, y son chicos honestos. Entonces, si yo me enojo con ellos, ¿qué va a pasar? ¿Qué no me estoy poniendo en su zapato? ¿Ok? Ahora, ¿por qué ellos reaccionan de una particular manera? Porque todavía no entienden. Eso es todo. Porque si yo me voy a acordar de cuando yo tenía 20 o 22 años, yo era dormido. Pero dormido. Entonces, si yo ahora lo estoy juzgando con este edad que tengo, no estoy haciendo algo justo. ¿Por qué? Si yo era dormido esa edad, ¿por qué lo estoy juzgando? Lo que puedo hacer es probar a guiarlo y a enseñarle con cariño. Este curso es por este motivo. ¿Sí? Entonces, esa es la cosa. Si estos chicos que son sanos y honestos, están tan confundidos, ¿usted se imagina los avioncitos? ¿Dónde va el mundo? ¿Por qué? Porque los negocios son muchas veces la parte básica de la economía. Entonces, si muchos chicos, chicos jóvenes, 20, 25, 30 años, todavía están buscando una manera de salir, ¿cómo se llama? Hacia afuera y tienen dificultad. ¿Por qué? Porque le han dicho que el negocio simplemente te compras un producto, tienes una idea, vende el producto, ahí te haces la plata, la pones en el bolsillo y eres rico. Eso no es así. No es tan fácil. Bueno. Y el hecho que somos todos perfectos o perfectos en acuerdo a nuestro grado de evolución. El mundo es perfecto así como es. ¿Ustedes creen o no? Si. Si alguien me tumba, me engaña, ¿yo puedo pensar que es perfecto? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es perfecto en acuerdo al grado de evolución. El llegó ya. ¿Quién que se podría emainar aquí entre todos nosotros de matar a alguien por dinero? No tenemos ninguna cara de matón. No, no. No. Qué bueno, qué bueno. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Entonces, ¿eso por qué? Porque nosotros evolucionalmente nos salimos de eso para siempre. Nunca nos pasaría por la cabeza hacer eso. Pero está gente que lo hace y sabemos que lo hace. ¿Ok? Y la misma cosa si una persona es un estafador, para él o para ella es su mundo perfecto ahora. Eso es donde él llegó a entender. Pero nosotros evolucionamos gracias a Dios entonces ya decimos ¿Cómo así que hace eso? Pero tú lo hiciste antes. Muy bien. ¿Cómo así que hace esa cosa? Y me la hace a mí, por Dios. A mí. Pues lo hace a los vecinos, a mí que me interesa. Pero a mí. Esa es la cosa. Muy bien. La otra cosa es que yo considero vacilar es cero tolerancia con la inmoralidad. Cero tolerancia. Si yo me doy cuenta que tengo un socio o un amigo o un hermano que es una persona inmoral, lo saco de mi vida. Ya. Pruebo a cambiarlo si no lo logro, fuera. Me lo he dicho. No hay como se llama legames de sangre o de amistad. No. Ok. Dicimos y yo he conocido varios mujeres que eran casadas con narcos. Entonces, el esposo que era un raso improvisamente empezó a llevar mucha comida, mucha plata en la casa. Empezaron a comprar un apartamento grande, carro, camioneta, oro, anillo de esmeralda y la mujer no le preguntaba al marido de dónde venía la plata. ¿Eso qué es? Al cual que teatro. ¿Sí o no? Ahora, si yo sé que mi marido se ganaba 600 mil pesos o 600 dólares improvisamente me llega con miles y miles y miles de dólares y compra la casita a mi mamá, no a la suya, a la mía, eso que se cuenta, yo no le digo nada, ¿eso qué es? Eso es tener tolerancia y complicidad con algo inmoral. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, zero tolerancia con eso. Ok. Ver la sociedad y cómo ayudarla. ¿Cómo? Porque cuando estamos hablando de los demás, los demás son también la sociedad, son las personas que nosotros nos encontramos por la calle. ¿Cómo nosotros podríamos hacer algo positivo para ellos? ¿Cómo nosotros lo podríamos involucrar o influenciar en un modo positivo con nuestra con nuestra llamamos la onestidad, moralidad, modo de ver la vida, todo ese tipo de cosas. Eso es una manera de hacerlo. El traón equipo, esto aquí sería un otra conferencia, traón equipo no es una cosa senzilla, particularmente cuando tenemos ego. ¿Por qué es una lucha de ego entre un grupo de gente y todo el mundo nos empieza a romper la cabeza? ¿Ok? Y regresamos otra vez al alfa, al beta, al gamma, al delta. Normalmente, ¿dónde encontramos los choques de ego? Más bajito. No. Alfa, alfa, si entendemos, si se entienden los alfa, hermano, eso es espectacular. Si no se entiende, se matan. Me han dicho. Allá no hay, no hay, ¿no? Mucha lucha. Ok, entonces, en cualquier organización, ejemplo, yo me, me ha pasado de trabajar en algunas organizaciones, ok, entonces, yo le voy a decir a los alfa de allá, le digo, ¿tú qué quieres? ¿Me quieres a tu lado o quieres una fotocopia hecha mal? Yo no puedo hacer una fotocopia. Eso es cierto. Entonces, yo o trabajo contigo, no por ti, o simplemente tú y yo no podemos trabajar. si tú entiendes que yo te puedo contribuir y hacer muchas cosas por esta organización que no solamente la tuya es también la mía, hacemos muchas cosas. Si no, chao. ok, normalmente un alfa, mira, a mí me ha pasado, me llama mi jefe y me dice, vamos a organizar este programa muy grande, entonces, voy a poner a dos personas, dos de ustedes, a manejar todo el programa. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Acepto sí o no? Con otro dada, ¿sí? Entonces, nos dos vamos a organizar este programa, un programa muy grande. Según ustedes, ¿yo acepto ese encargo o no? No. ¿Por qué no? Porque yo le digo, hacemos una cosa, a mí no me gusta el 50%, o 51% y yo mando o él manda. Me ha dicho, no, no es que yo debo ser el líder, yo puedo ser el segundo, pero quiero saber qué que manda de los dos. ¿Sí me entiendes? Porque si somos dos al 50%, podemos chocar aquí, qué que manda, qué que decide, ah, no, ah, no, no. O yo o él. Así de sencillo. Eso es el alfa. ¿Qué me explico? Ok. Muy bien. Entonces, en el trabajo de equipo se puede hacer muchas cosas y cuando se trabaja junto con un equipo podemos lograr lo que sea. Pero necesitamos ir en la misma dirección. Si yo busco dos caballos y lo pongo a, le pongo un coche, uno lo pongo a la izquierda y el otro a la derecha, ¿qué va a pasar? Se van a romper el coche. Pero pongo los dos caballos en la misma dirección, por Dios, eso es muy, muy veloz. ¿Sí me entiendes? Ok. Otra cosa, relaciones públicas. Muy importante en manejar la gente. Todo es una relación pública. En este momento yo me estoy vendiendo con ustedes. Estoy haciendo una relación pública. Cualquiera sea mi motivación es eso. Hoy, en la mañana, hice una conferencia en una empresa, el hecho que nosotros llegamos allá y le ponemos Fundación BIA, eso es relación pública. Todo es relación pública. Ok. Entonces, eso no lo vamos a ampliar, pero se encuentra mucho material sobre la relación pública. Yo le quiero dar más cosas así como más personal. Ok, los socios. ¿Tener socios o no tener socios? ¿Cuál es la su idea? ¿Es bueno tener socios? Sí. Depende de qué. ¿De qué? Del tipo de negocio. No, puede ser cualquier tipo de negocio. El punto es, uno es cuánto es el porcentaje. Otra vez, regresamos, 50-50, muchas veces son choques. ¿Ok? Hay muchas personas, mira, esto aquí es una cosa que es muy personal, muy personal. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas grandes, como la empresa de Google, como era de Yahoo y todos varios, que son dos personas que empiezan a trabajar juntos y son los fundadores y van o como Apple, ¿no es bien? Que eran dos y se dice, o en verdad es así, crear una empresa es tan duro, pero tan, tan duro, que la gente no entiende, que cuando te está cayendo en el piso, está siempre el socio que dice, venga pues, que yo lo ayudo, que venga, llore aquí. Y muchas veces es él que llora contigo, ¿sí? Pero a veces cuando yo estoy muy mal, tal vez él me ayuda y viceversa, ¿ok? Entonces, algunas personas dicen que es muy bueno tener socio, pero ese socio debe ser de tu vibración. Y hay tres tipos de socio que yo pues he preparado aquí. Uno son los socios circunstanciales, la circunstancia me pone enfrente de una persona y se vuelve mi socio, ¿ok? Lo otro es el socio de familia, mi cuñado, mi hermana, ¿sí? Mi papá, mi mamá que tenía una empresa vieja y que pues ahora quiere un hotel o lo que sea, ese es mi socio, ¿ok? Que se vuelve entre hermanos, pues familia, ¿ok? Y lo otro es lo socio técnico. Yo soy el creativo, me encuentro un programador, me encuentro una persona en relaciones públicas y entonces nos juntamos los tres y creamos una empresa. Cada uno es lo suyo. Ok, decimos que dos personas se vuelven socios y son súper amigos y les va súper bien. ¿Qué pasa? ¿Eso se puede mantener por largo tiempo o entran otros factores? ¿Como cuál? ¿Micrófono? Como si los dos se dedican a lo mismo o hacen lo mismo pues pueden sufrir? No, decimos que ellos están súper bien y están súper de acuerdo en todas las cosas. ¿Cuáles son los factores que pueden dañar esa relación? ¿Porcentaje de ganancias? ¿La? No, están muy bien con la plata. ¿Qué pasa? 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 Ok, eso aquí lo resolvemos con abogados, con contadores, eso no es problema. Entra un factor diferente que yo he notado, ¿no? Es cuando se casan. Cuando entran otras dos personas que son la pareja de ellos, hombre o mujer que sean, que dicen, mira, ve que él se compró su carro y él está sacando más plata o que él ha hecho esta cosa y cómo es que tú no la haces, tú que tú estás trabajando más, ¿por qué tú los fines de semana de trabajo y él se fue de vacación? ¿Y por qué está haciendo eso? Ahora, este martillazo que le lo ponen aquí, todas las noches, todas las veces que el hombre regresa a la casa, aún tiene un súper amigo ya, empiezan problemas, pero empiezan problemas entre las dos mujeres o los dos hombres o lo que sea, o bien, la cosa de la pareja. Cuando hay familia, a veces, trabajar con la familia puede ser espectacular pero puede ser peor. Micrófono. Por ejemplo, perdió varias veces con la familia porque, pues, me voy a vender ropa y cosas así porque la familia se relaja. Ok, la familia se relaja, tú no puedes pelear porque si tú empiezas a pelear con el primo, peleas con la tía, con la abuelita y con el tío y con la mamá y todo el mundo dice, ¿cómo que pasó eso con el niño? Con el niño, si a mí no me estaba trabajando, yo soy también empresario, pero eso pasa. Empiezan problemas de familia del barraco, pero de verdad fuerte, solamente ¿por qué? Porque está una persona involucrada con una de la familia y van, cuñado, no me habla de los cuñados. Esa es realidad. ¿Usted quiere escuchar la realidad? Yo he visto esas cosas con mis ojos. Entonces, otra vez, hay los lobos solitarios y la gente que puede trabajar en grupo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy más lobo solitario. Ok, en mi caso. Pero, cada uno tiene su personalidad, entonces, yo le digo, tengo un socio, el socio mío es, lo dice ya. Entonces, cuando yo tengo él como socio, otro socio, raramente yo he tenido socio, normalmente no tengo socio. ¿Por qué? Porque mi negocio me lo hago solo. O yo soy el líder de ese negocio, yo me lo volteo, como me da la gana a mí, y tomo la decisión en 30 segundos, no debo discutir 5 o 6 horas por una cosa que a mí me toma 30 segundos. ¿Por qué? Porque una de las cosas de los socios es que todos los socios son líderes, todos son dueños, entonces, creen que ellos pueden decidir todas las cosas, entonces, tú pones 6 líderes, 10 líderes juntos, no hay líderes, no hay uno, eso 10. Se pone uno bueno, allá lo pone parado, dice, tú eres el líder, cualquier sea, esa persona, pero los otros deben seguir y porque los otros se sienten dueños, no lo van a seguir y el negocio se quiebra, ¿cómo le parece? Y eso pasa no una vez, todas las veces, ni los negocios nuevos, entonces, una cosa importante, el liderazgo, el liderazgo, ¿ok? Muy bien, la otra cosa es de estar en alerta total con los socios, una cosa es que yo confío en el socio y una cosa es que yo le doy todo el poder a él, yo he hecho esta estupidez algunas veces, pero eso no funciona, siempre debe estar en la mirada de lejos o aún de lejos pero debe estar como un control, debe sentir que está un control encima, se puede chocar contigo pero eso es, cuando yo he hecho que le he dado poder, he perdido, entonces, no pierda plata con eso, estar siempre encima, ¿qué tiene el poder de los socios? ¿qué tiene el 51% o el poder decisional? Entonces, en el caso que ustedes saben que es más sabio o sabe más, se tome el poder y no dé su poder a nadie, ¿por qué? Porque lo que estaba pasando cuando le expliqué del dinero, están personas que no entienden absolutamente qué es el dinero, no tienen idea, ¿por qué? Porque nunca han tenido dinero y cuando lo tienen parece que me soy rico, puedo resolver todos los problemas, me puedo comprar lo que quiero, no tiene idea de cómo se manera el dinero, el dinero se vuela y es muy difícil hacerlo, entonces, entender esa parte, el poder de mantener una administración fuerte, y la confianza mal repuesta en los socios, eso es lo que nos pasa cuando tú confías en personas y al final te responden mal, y más tú le dan confianza y más te tumban, o creen que ellos te están tumbando y después ellos mismos se tumban porque la empresa se cae y se cae con ellos también, ok, entonces, cuando hace negocio estén muy cuidadosos si tomar socio o no y si lo puede hacer solo, lo haga solo, ok, yo no me acuerdo, yo solo un negocio en ultimo 20 años, 25 años que lo he hecho con socio y me fue malo, entonces, cuidado con eso, porque ejemplo, la entonces, eso va bien, tiene la gente que trabaja por ti, todas las cosas, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pereza? Seguir todas las cosas de contabilidad y pagar esto, pagar lo otro, necesito una persona solamente para hacer esas cosas, a mí ese tipo no me gusta, entonces, yo he optado por hacer negocio yo solo, que son gruesos, yo lo negocio, hago el negocio, vamos, dos días, tres días, trabajo, fuera, y ya eso me hace, me hace movimiento, ¿por qué? Porque si yo todo el tiempo me debo ir a poner en el negocio chiquito, del ventero, de la esquina, eso te toma mucho trabajo y poca plata, entonces, mucho mejor, ejemplo, una cosa que vamos a tocar hoy, es, ejemplo, la cosa de la compra, compra, es, siempre tener lo enseña a comprar, le enseñan a vender, ¿sí o no? Todo lo que tú compras después, ¿qué hace? Lo vende, y si tú sabes comprar bien, lo vende mucho mejor, ¿ok? Entonces, problemas, los problemas que tenemos nosotros, ¿quiere preguntar? Quería hacer una pregunta, y es la siguiente, retomando las palabras que dijiste, Steve Jobs, él decía que él contrataba a los mejores, entonces, si uno en la empresa, para no conseguirse un socio, por ejemplo, es preferible pagarle un buen salario, y no convertirlo en un socio con utilidades. Yo prefiero, personalmente yo prefiero, pero cada uno tiene su opinión, yo te puedo dar mi opinión personal, yo prefiero que la persona traba conmigo, que conmigo como como erente, llamámoslo así, porque una cosa es el dueño, y una cosa es el herente, el dueño es lo que ve, tiene la visión de todo, si una empresa, pero el herente es la persona que maneja todas las cosas, así, muy bien, entonces, ¿por qué prefiero eso? Primero, porque yo soy miembro de una organización, entonces, todo lo que yo hago es de esta organización, y otra cosa es que todo lo que yo creo, mi deseo es que sea para siempre de la gente, por ejemplo, la fundación que nosotros creamos en Babanagar, la fundación de Babanagar, tiene tierra, tiene casa, vale bastante plata en este momento, bastante plata, pero esta fundación es de los colombianos, nadie per estatuto puede venderla, nadie puede decir, vengo aquí, soy miembro de la organización del DADA, la prendo, la vendo y me voy con la platica, eso no lo puede hacer nadie, per estatuto, ok, entonces, esa es mi idea, que todo lo que yo hago va para crecer ese tipo de trabajo donde yo creo, donde yo he dedicado a mi vida, ok, entonces, si yo tengo un socio del 50%, nosotros vamos a hacer 500 millones o lo que sea, va bien, de dólares, que pasa, que esta persona se vuelve dueña del 50%, si yo le digo te pago un salario, además, si yo soy la persona que toma la decisión, porque lo quiero hacer rico a él, cuando yo quiero, porque su plata va en su familia, en su carro, en su apartamento, eso a mí no me interesa, yo quiero que la plata se vaya de un punto de vista de trabajo social, que me interesa más a mí, entonces, es mi decisión de tener personas que quieren trabajar conmigo, listo, ejemplo, yo ahora estoy trabajando en una nueva aventura, ok, en esa aventura es una aplicación que para mí va a ser muy buena es muy interesante, yo no soy un programador, me sirven los programadores, no me he encontrado a nadie, ok, porque yo le he dicho, tú vas a ser una persona, si nos va bien, vas a ser una persona rica, y en este momento no hay plata, en el futuro va a haber plata, y entonces te voy a ayudar, pues te voy a pagar con todo eso, mucho más de lo que tú te puedes ganar, pero la gente hoy día, ¿qué quiere ver? platica ya, y se pierde mucho más, porque eso puede funcionar súper bien, y va a ser muy muy exitoso, pero la gente me dice, no, no, yo no trabajo así, listo, a mí me sirve, gente comprometida con la idea, porque esa organización que voy a crear es una organización al 100% de servicio social donde yo no me gano un peso, uno, me lo he dicho, yo voy a ser el dueño, pero no me voy a ganar de nada, entonces, todo lo que se va a crear es para la expansión, tengo gente, nadie ha aparecido, yo hice un aviso y estoy buscando programador o programador y todo eso, nadie dijo nada, ¿ok? ¿y por qué? porque dices, es la ganancia inmediata y tú pierdes la oportunidad de hacer, yo me acuerdo hace muchos años cuando empezó Google, Google me acuerdo que necesitaba 25 millones de dólares, ahora, eso es mucha plata, pero esos 25 millones de dólares hoy valen tal vez 100 millones, 100 mil millones, no 25, 100 mil, pero los chicos que en su caso eran dos chicos jóvenes no tenían esa plata, entonces, la persona que dijo yo le apuesto a esto, un día va a ser muy rico, pero ahora en ese momento hay un riesgo, claro, es un riesgo, pero eso es la cosa, ahora, yo podría decir, venga, yo le pongo a usted socio de esta cosa y usted trabaja, no, yo no hago eso, ¿por qué no hago eso? porque yo quiero que esa empresa si funciona bien, como pienso que va a funcionar, va a ser una empresa que va a ayudar a muchísima gente en ese sentido, y no solamente a mi socio o a mi socio o a mi familia, fuera del mapa eso, ¿ok? Muy bien, entonces, claro, los problemas que se crean con los socios son ambición, cambio de vida, cosa que nos pasa, si nosotros nos conocimos que teníamos 20 años o 25 años y empezamos a ser socio, cambia nuestra vida, nos casamos, usted ha visto cómo cambiamos, ¿sí o no? Entonces, eso nos aleja y también nos empieza a llevar a discordia, los sucesores, dos super amigos o dos hermanos que empiezan una empresa, después nacen los hijos, los hijos crecen y dicen, ¿quién va a ser el próximo herente? ¿qué va a ser el CEO? Entonces, mi hijo, no, tu hijo, y bam, choca, ¿sí? La pareja y las envidias, celos, eso pasa también. Si a mí me va bien, pone que somos dos socios, nos dividimos la plata, pero yo la sé administrar y empiezo a comprar otra propiedad y otras cosas y tú no, tú te la gastas. Después de un tiempo a ti te viene rabia que ellos son mucho más ricos que tú, siendo socio el 50%. Pero eso pasa porque tú no sabes administrar y yo sé administrar. ¿Ok? Bueno, empleados, esto es por los socios. ¿Preguntas? Para hacer crecer un negocio es preferible hacerlo con un banco o con socios que no adquieran acciones. ¿Que no adquieran acciones o que adquieran acciones? No adquieran acciones. Con socios que no adquieran acciones. Depende también cuáles son las condiciones. Mira, esta es una otra cosa sobre la negociación. Uno debe saber negociar en las empresas que hacen y debe estar muy cuidadosos en cómo lo hacen. Ese es el ejemplo y ahora estoy preparando el estatuto de esa empresa. El estatuto no lo voy a preparar yo, lo voy a preparar un abogado pero abogado. No un abogado, abogada. ¿Por qué? Porque si esa empresa se expande yo necesito un estatuto donde yo tengo poder de decisionar. Entonces, eso es parte de la ley, la ley me permite de hacer eso, entonces, si yo no sé y me tiro haciendo un estatuto que no me funciona, mira Facebook, ¿qué es que manda en Facebook? Zuckerberg. ¿Cuántas son las acciones de Zuckerberg en Facebook? ¿Cuánto tiene él? Del 100%, ¿cuánto tiene él? No sabe. No. ¿60? No, tiene el 28%. Pero, tiene poder decisional sobre el 51%. Significa, decide él. ¿Por qué? Porque cuando se hizo Facebook, usted puede ir a buscar el bailo, pues el estatuto de Facebook que lo hicieron en el estado de Delaware donde se pagaron menos impuestos, esto está todo en Internet, porque yo me informé porque estaba haciendo la misma cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Que él pone el estatuto, el poder decisional es del señor Mark Zuckerberg. En ese caso, que él tenga 28, se vende más de la empresa, siempre va a tener poder decisional. Entonces, el hecho que tú haces la parte legal bien hecha es claro y fuerte, importante en la parte de tener socio. si tú dices, yo voy a vender una parte de la empresa, ¿ok? Lo que estamos diciendo, la gente que se compra cosas, que se cambia de carro, que pone la... Pero, si tú eres juicioso con la plata que tienes de la inversión, aún tú estás vendiendo equidad, significa, estás vendiendo parte de la acción de la empresa, ¿tú qué haces? ¿Qué? Dices, yo mantengo mi poder decisional, te estoy vendiendo parte de la empresa, pero yo decido, porque tú eres el visionario de la empresa, tú lo que estás creando es la empresa. Pero, si tú lo haces entrar a ellos y ellos empiezan a comprarte y el estatuto no es bien hecho, y te compran más del 51%, te sacan a ti como sacan a estos jobs. ¿Sí? Ok. Ok, vamos a hablar de los empleados. ¿Qué que ha tenido empleado aquí? ¿Tú ha tenido empleado? ¿Duro o fácil? Terrible. Terrible es una palabra terrible. Pero terrible es muy terrible. Mucho. Ok. ¿Qué pasa con los empleados? Ok, primera cosa es la responsabilidad que nosotros como emprendedores o empresarios tenemos con los empleados. Ok. El hecho que primero el salario es de él o de ella y después de nosotros. El hecho que mi manera es esta. Si yo entro en un negocio donde ya hay empleados que no crecieron conmigo es un cuento. Entonces, si me gusta y funciona el rico, si no, lo saco sin ningún problema. Y la otra cosa es si crecieron o yo le di trabajo. Entonces, con los empleados es de tratarlo como una extensión de tu familia. ¿Lo hace eso o no? Si la persona no se identifica con la empresa tuya, ¿cómo tú vas a trabajar con él o con ella? Se debe identificar. ¿Cómo hace que se identifique? Un sentido de pertenencia con la empresa. ¿Y qué sentido de pertenencia? La plata te va a ti. Que le duela todo lo de la empresa. Le duela. Que le duela como le duele a la empresa. Perdón. A mí que me duele. Pues, tú haces la plata y yo vengo a traer de las ocho a las cinco porque me debe doler a mí. Pero le tiene que gustar lo que está haciendo con él. ¿Y por qué me debe gustar? Pues, no entiendo. Porque se le está recompensando el trabajo con un dinero. Y si uno va y hace las cosas con amor y ama lo que hace, usted no va a trabajar sino que se va a divertir. Ok. Tú estás hablando del empleado estrella. Del ideal. Eso no hay. Hay poquito. ¿Por qué? Porque tú a mí me estás dando una plata de hambre cuando me pagaba. de hambre y te espera que yo amo voy a amar a la empresa que siento sentido de pertenencia que tengo amor por la empresa la plata va a estar en tu bolsillo. Eso a mí no me sirve. Porque si la empresa crece tú siempre me pagas el mínimo. No. Se puede pagar por eso a medida que la prensa. Se puede. Lo que pasa es esto. Mira. Lo que pasa es que si yo tengo 500 empleados y el salario mínimo sube 12 mil pesos yo le voy a subir 12 mil pesos. No voy a subir 3, 2. Entonces que la empresa crezca o no es por eso el 50% del tiempo de la empresa se pierde en chismes en pérdida de tiempo en Whatsapp y todas las cosas. Eso pasa en todas las empresas. Entonces lo que necesitamos hacer es por ejemplo yo tengo un mayordomo en la finca. Cuando yo entré compré la finca él ya vivía y trabajaba ya en la casita. Entonces cuando yo compré él se fue con el viejo dueño que tenía otra finca ya cerquita. Entonces se fue entonces yo digo ¿cómo así? Que yo quiero esos chicos que son muy buenos una persona. ¿Cómo voy a hacer para conquistarlo? ¿Cómo habría hecho usted? Lo que yo hice es te ha pasado tantos años con el otro dueño ¿ok? ¿Qué tienes en este momento? No tenía nada. Yo le dije si empiezo a trabajar conmigo yo te ayudo a tener casita. Él le dije ¿cuál casita te gusta aquí de la vereda? Me dice me gusta esa. Listo. Llévame al dueño y vemos si podemos negociarla. Y la negociamos esa noche. ¿Ok? En seis meses me ha dicho un año y el hombre era dueño de su casita. Cosa que no había logrado en 19 años antes. Y después dice quisiera hacer esto. Listo. Vemos como lo fie. ¿Qué pasó hace un tiempo? Yo vendí una propiedad y tenía plata en varias partes y no sé cómo 3 millones terminaron en una rinconera. ¿Ok? se quedaron ya yo no me encontré estos 3 millones y digo ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno no de dólares ¿sí? Ok entonces decimos que eran 1500 dólares ¿Ok? No me lo encuentro. Paso un tiempo y digo bueno yo no me lo robé y estoy tranquilo entonces debemos estar de alguna parte. Paso un tiempo y organizzo cosas en el closet y digo esta rinconera le regalo a mi trabajador. Él le regalo la rinconera. Le la pongo ya porque él no estaba en ese momento ya la puse ya en el ranchito y le dije bueno el ocho médico mira te de unas cositas para ti ¿no? Un rinconero de cuero. Me llama a las 5 de la mañana 5 y media de la mañana asustado Dada ¿qué es esa plata? Y yo ¿plata? No entonces él me dice ¿me diaste la plata para comprar ganado? Y yo digo ¿por qué? Dije no me encontré 3 millones aquí Digo ¡ah! ¡sí! ¡eso! ¡ah! El hombre me llamó porque el hombre sabe y me conoce desde 7 8 años como soy yo en mis negocios y el hombre es honesto pero honesto honesto honrado ¿cuánto vale un trabajador de eso? Entonces cuando yo cuando yo tengo cosas que puedo regalarle lo que sea él para mí es un hermanito menor ese es mi trabajador entre comillas pero para mí es un hermanito menor y la gente que me conoce que sabe quién es eso es ¿está bien? Entonces tener ese tipo de relación o tengo otro señor que empezó a trabajar con nosotros que era aserrador él no es un trabajador mío pero nos volvemos socios espectacular hemos hecho muchos negocios muchas cosas pero yo sé al 100% que puedo confiar en él como él sabe que al 100% que puedo confiar en mí y esa es la relación entonces cuando tenemos trabajadores la cosa es tratarlo como hermanito menor es parte de la familia muchas veces el trabajador mío o lego otra vez yo soy tú le sirve a él y él te sirve a ti un gana gana ¿ok? entonces tenemos una otra cosa es que muchas veces el tonito que nosotros usamos con los trabajadores es terrible entonces su tonito no se debería usar porque yo soy el dueño no pues el respeto antes de todo otra cosa es el choque con control cuando tú tienes un trabajador pero no solamente puede ser socio puede ser amigo puede ser cualquiera a veces chocar una persona es bendito chocarla duro si es necesario pero con control porque tú no puedes chocar a nadie si tú no amas a esa persona si tú no la quieres tú no puedes chocar no tienes el derecho pero cuando tú quieres es como cuando un papá choca a un hijo lo odia porque lo está chocando porque lo quiere entonces en este caso es la responsabilidad tuya de chocar por rectificar una stupidez que se está pasando ok eso es importante puede trabajar equipo ok el hecho de no mandar un poder un poder completo a los empleados a veces decimos no tú manejas todo tiene la la clave la clave la clave la clave del banco todas las cosas eso otra vez cuando el empleado se siente indispensable eso es un error que nosotros muchas veces hacemos nunca dar el poder absoluto a ningún empleado que tú tienes siempre debe estar de algo y siempre debe sentirse un poquito inseguro contigo cuando se siente totalmente seguro te empieza a tumbar y eso pasa en la pareja también aprenda nunca decir tú eres todo para mí yo sin ti me muero esa es la estupidez el inicio del final que te va a tumbar no haga eso ok y la otra cosa es me llama un emprendedor hace poco tiempo me dice dada tengo un trabajador que pero no me respeta que me pues me trata mal no me escucha yo le estoy hablando y él se voltea se va pues ese tipo de cosas son entonces digo y qué dice no no sé qué hacer porque él me sirve y él hace un trabajo pero no me respeta para nada no tiene horario pues es una cosa así que le dije yo dice tú qué piensas le dije sácalo ya entonces cuando tú saques un trabajador lo saca ya así usted se vaya o tú espera si acuerdi esto si acuerdi esto porque le digo de experiencia si el trabajador no tiene información que usted no sabe me lo dice usted sabe todo lo que él sabe lo puede saccar ya si no no lo saca se lo haga mi quito cuando le saca toda la información ya eso parece malo no me estoy defendiendo creo que él ha sido un mal trabajador entonces muchas veces los trabajadores tienen direcciones de clientes informaciones que ellos han logrado a través de su trabajo cosas primera cosa es bueno ahora vamos a trabajar vamos a organizar un manual vamos a organizar esto todas las informaciones todo amiguito que yo ya sé que lo va a sacar pero me vuelvo esto es no es hipocresía es autodefensa si en el momento que tengo toda la información ya ni siquiera entra el sábado a las 6.45 de la tarde y digo mira el lunes no regresare te lleves su cosita y ya cambio la clave del computador y todo y el tipo se fue ok entonces no saque un trabajador cuando todavía tiene informaciones que usted no tiene si no va a sufrir después claro te parece bueno ese consejo ok listo otra cosa son los amigos cuánto valen los amigos lo que le estaba diciendo cuando se hablaba de préstamo además de la de la amistad decimos extra llamamos así que no tiene precio entre dos amigos es que un amigo confía en ti confía en tus locuras ¿va bien? entonces cuando te sirve plata yo nunca voy en un banco voy de amigos y me ha pasado varias veces porque muchas veces los negocios que yo he hecho o que me sirven hacer son negocios así como de inspiración o porque veo una cosa que digo esto aquí es un negociazo me tiro y me necesito efectivo de una ¿por qué? porque quiero bloquear el negocio quiero empezar entonces ¿qué hago? chamo a un grupo de amiguitos y le digo venga necesito tanto para el jueves ¿cómo me dicen que no? y me ayudan ok micrófono uno para decirle que no más duro más duro uno para decirle que no a la persona sería como decir romper una amistad secretamente en el corazón ¿sí? cuando depende que amigo le pida por ejemplo si es de parte de la familia uno cómo le va a decir que no uno le dice uno piensa la mente ay ¿cómo queda algo que hago si no puedo ok entonces tú juegas en esa pena que le da él ¿sí o no? tú juegas en la pena como le digo de no al dada ok tú juegas con eso pero está otra cosa muy interesante lo que yo hago es esto yo le voy a un amigo y le digo yo sé que él tiene una platica en el banco esa plata le vale nada le dan muy poquito de interés ok los bancos pagano muy poco de interés usted lo sabe entonces le digo venga usted quiere ayudar a un grupo de capitalista a engordarse más y no a saldar yo te pago el mismo interés del banco te lo pago el mismo pero dame esa plata a mí yo la uso y te la regreso en tanto tiempo a mí normalmente no me dicen que no entonces yo utilizo la plata me lanzo en el negocio veo como después van a ir las cosas de una manera pues no le puedo dar todo pero la información pero van a ir la cosa y bam otra vez se regreso la plata porque lo que estaba diciendo si yo estoy totalmente convencido pero totalmente que yo nunca voy a robar esa plata que esa plata es sagrada me dicen que yo me muero hoy en la noche y si yo tengo deuda están las personas que son de la fundación conmigo que tienen un papel que yo como se llama mantengo actualizado ok donde dicen ah el dada tenía esta deuda el dada debería dar esto ellos van a rispondere por esta deuda ok entonces la persona lo sabe listo es muy sencillo entonces no confío en los bancos ya os he entendido me odio los bancos odio los bancos a mi me parece como una una como se llama bueno no voy porque estamos televisados entonces no quiero pues cuando yo hago conferencias más abiertas decimos serraíta sí que me destapo pero hoy no puedo hacer eso va bien entonces entonces los los amigos los clientes yo no tengo mucha experiencia con clientes ¿por qué? porque nunca me he puesto a vender cositas a los clientes así yo normalmente he tirado a negociar cosas gruesas con va bien negocio eso bam fuera pero nunca he tenido como decir el cliente que le vende los zapatos que le vende la ropa que le vende eso no lo puedo hacer va bien pero entonces si alguien seguramente también envía van a hacer están los cursos sobre eso cómo vender los clientes todo eso sigue su curso no tengo mucho que enseñarles sobre eso ¿ok? los proveedores otra cosa si se vuelven amigos espectacular normalmente los proveedores pueden ser excelentes amigos porque somos aliados en hacer algo entonces yo tendo que cuando tengo proveedores son amigos cuando yo viajaba a India Asia Indonesia toda esa parte ya yo tenía personas donde que tenían pues las cosas que yo compraba que eran ya mis proveedores fijos entonces yo llamaba a un de aquí cuando todavía no había Skype todas esas cosas yo llamaba y ellos ya sabían me preparaban las cosas y habíamos teníamos como una una confianza el uno con el otro y una amistad yo llegaba allá y era como me invitaban a almorzare en su casa no pues al restaurante me lo digo era una relación mucho más estrecha ¿por qué? porque era como decíamos de amistad entre nosotros entonces los proveedores de cuidarlo mucho y la familia la familia en este caso no es que son socio pero puede ser personas que te pueden ayudarte en tu negocio personas que te pueden ayudarte dándote prestamos dándote soporte no solamente económico mucho tipo de soporte entonces ponen que Juliana va a hacer un negocio y tiene el esposo que tiene un soporte para ella espectacular que este esposo es un soporte si el esposo dice no como así que ella se está volviendo exitosa una empresaria y yo soy un empleado empieza a molestarla entonces en este caso ¿qué estamos creando? un doble choque uno entre la pareja y el otro entre los dos seres humanos entonces mantenemos como la cosa de la familia bien bajo control ok ¿podríamos hablar de vender o de comprar? ¿qué prefieren? comprar más comprar le gusta más ok bueno vamos a hacer un poquito voy a saltar algunas cosas pero en el futuro tal vez la vamos la motivación primera cosa es siempre comprar con valores la misma cosa que vender con valores la misma cosa que emprender con valores comprar con valores ok ¿por qué? porque si yo compro con la idea que quiero hacer una gana-gana es mucho más fácil y mi motivación es de no engañar a nadie cuando compro es fácil engañar a las personas cuando tú compras ok o aprovechar de la persona cuando tú compras entonces evitar eso entonces la idea es ¿por qué estoy comprando? si ha hecho la pregunta ¿por qué estoy comprando? estoy hablando de hablar de negocio no estoy hablando de si me compro los zapatos o no estoy hablando de negocio ¿usted por qué compra algo? porque lo quiere vender estamos hablando de negocio ¿sí? entonces si yo lo quiero vender significa ¿qué? ¿qué? el micrófono si tú lo vas a si sabes que lo vas a vender entonces pues por obvias razones debes comprarlo mejor ok para que lo vendas a un mejor precio ok entonces la cosa es ¿por qué lo estoy comprando? lo estoy comprando porque o porque esa es la la casa de mis sueños entonces debe ser así porque yo me lo imaginé en mi sueño entonces no puede ser nada más que esa casa la otra cosa es que yo compro por vender por tener una ganancia ¿sí o no? entonces debe ser muy claro que estoy comprando y debe ser muy claro si es eh per per tener una productividad significa una ganancia o si es sentimental si es sentimental es otra cosa que bonita esa es la casa de mis sueños cuando era un niño que pasaba de allá estaba una señora toda fea y ahora la están vendiendo y yo quiero comprar esa casa eso es sentimental y cuando es sentimental no se compra bien porque está ahí es como cuando tú estás enamorado estás enamorado o estás embobado entonces no piensas no es verdad no se ríe porque se ríe es verdad la persona es embobada no piensa ¿ok? la misma cosa es cuando tú te enamoras de un objeto que piensa eso es te enamora y no entiende que tú debes negociar por esa cosa entonces no aprovechar de las personas ¿ok? si está el viejito que se todo con Alzheimer que tú le dices venga no ¿y cuánto es que me está vendiendo esta casa? dice no 10 mil dólares 10 mil dólares y se vale 80 venga venga firmamos viejito venga firmamos eso es aprovechar cuando hay una persona que está vendiendo porque está con el cuchillo aquí yo no compro no soy capaz tal vez alguien más al contrario le hago una mentoría le digo venga usted ¿por qué está vendiendo? usted ¿por qué venga? hacemos esto a veces lo ayudo pero no lo puedo aprovechar si lo aprovecho él también tal vez nunca se va a dar cuenta yo sí yo sé que aproveché yo no puedo hacer eso otra vez me estoy vendiendo pero una plata y yo pienso que valgo mucho más que eso ok claro entonces se crea una relación con el vendedor la persona te está vendiendo a ti ¿cómo es que haces tú a tener una relación con el vendedor? o no te interesa? usted qué piensa me interesa o no me interesa? decimos que yo estoy comprando un apartamento una propiedad porque comprar un zapato eso no es o comprar un carrito eso tampoco pero estamos comprando algo grande ¿ok? ¿qué relación tengo yo? ¿qué voy a tener con la...? la mejor relación la mejor relación que uno puede tener con un vendedor es ser amigo y ser amigo es porque pasa dos cosas uno el amigo te va a proteger a ti te va a vender al mejor precio y la mejor calidad ok ok eso en el caso que es una mercancía pero si es una propiedad es solamente una vez que nos encontramos él y yo entonces se acabó la propiedad se acabó el negocio ya ok hay dos hay este tipo de cosas si es un proveedor o una persona con quien yo compro normalmente que lo que tú dices es una cosa de relación o es algo como eso que puede ser una propiedad ok entonces de todas maneras mi sistema es siempre hago de todo porque no volvemos amigos porque la técnica mejor es gana-gana a él le sirve vender esa cosa o esa propiedad o esa mercancía a mí me sirve comprar esa cosa o propiedad o mercancía entonces que lo dos ganamos nos encontramos de alguna parte ok entonces cuando compra una cosa una propiedad llamámosla así cuál es la primera pregunta que te hace porque la estoy comprando sí o no porque quiero ganar plata segunda pregunta cuál es cuánto lo voy a vender sí tal vez pero tal vez no hay que vender todavía tal vez en tres años entonces la cosa que funciona mucho es si me gusta a mí por qué la estoy comprando qué me convenció a mí a comprar esta propiedad está cerca del metro está en una posición estratégica en el último piso no sé tiene carrefour al frente no sé tenga varias cosas positivas porque esas cuatro cinco seis cosas positivas en el futuro van a ser los motivos por qué yo la voy a vender con facilidad sí la que la valoriza la que la valoriza pero ok entonces voy a hacer uno estudio previo la otra entonces cuál es lo estudio previo estudio previo es usted si quiere comprar un apartamento qué va a hacer va a entrar ya lo ve en el periodico y compras un apartamento o va a hacer uno estudio cuál estudio va a hacer qué te informa de eso qué te informa de eso qué te informa ¿eh? el vendedor qué te dice eso el vendedor qué te dice toda la cosa buena y la cosa mala no te la dice qué te dice la cosa mala es el celador el vecino el ventero y el portero que está jodido con el vendedor esa gente te da toda la información que te sirvan a ti y tú cuando vayas allá vas allá con la cara más boba del mundo de ver la mía espectacular con la cara más boba se entra allá y charla y el tipo te habla y te dice cosas y tú busca informaciones y desde cuánto tiempo que lo no están vendiendo dicen uy eso son dos años ocho meses entonces yo ya sé que ellos están hasta aquí que lo devono vender entonces yo sé qué tipo de prezo lo puedo sacar son todas informaciones que me sirvan a mí antes que yo voy a encontrar con el vendedor y cuando encuentro el vendedor qué tipo de cara tengo cuál es la cara cuando uno compra cuando uno vende una cosa cuando uno vende la cosa esto es el ser actores la mimica faciale es muy importante cuál es la cara cuando tú estás comprando serio ok no sé indifferente sí puede ser pero qué más cuál es la cosa que usted le molesta cuando usted está vendiendo algo y el tipo viene que es como ay que pereza esto señor cuál es duda ayuda pero la cara de aburrido sí llega ya como no interesado como mirando el reloj y decir pues que me debo ir sí como veloz el hecho de comprar debe ser una persona visual inmediata cuando compra una propiedad nunca mirar los detalles el piso la cosita se está comprando no está vendiendo sí entonces mira como así entra y si la cosa es buena no hace ningún detalle pero si la cosa es mala todos los detallitos lo nota y empieza ya pero esta cosa aquí está dañada y hace la lista de aburrido ok entonces veloz aburrido y ya y tiene dos tipos de negociaciones una la veloz y una la lenta la veloz es ve la cosa el precio te va bien le tiras dices mira yo no te quiero como decir despreciar tu appartamento tu propiedad lo que sea pero yo tengo tanto ok y esta es una negociación que se debe hacer veloz porque el tipo lo debe coger de sorpresa y bam ok y y debes entender también cuanta es su necesidad pero eso ya te informaron ok ya tú más o menos sabes cuánto vale esa propiedad cómo va cómo va a manejarla y todo eso y entonces ya te puede lanzar y hacer tu compra la primera cosa de una compra cuál es cuando compra algo una propiedad todavía no estamos en la compraventa todavía estamos negociando no hemos comprado lo primero que uno va a comprar un objeto es visualizar pero uno no se debe dedicar solamente uno no se simplemente no se dedica solamente a ver el lugar el sitio sino que lo primero que uno ve es la casa lo que puede tener la casa sino que cuando tiempo más tarde cuando ya estamos ahí tú miras la casa alrededor y ahí te muestran todo lo que ok esa es cuando ellos te están vendiendo a ti pero cuando te están vendiendo a ti tú no te vas a echar cuento que cuando tú vendes cuando ellos te venden ellos te dicen mira el arbolito que bonito aquí ah no me gustan los arbolitos mira que mira los paritos aquí que todo mucho parito ah dice ay no eso me molesta en la mañana me ha dicho el aburrido siempre le encuentra problemas ok hasta que dice bueno hacemos la negociación yo he hecho negociaciones de propiedades de cuatro cinco horas para algo que yo quería y me puse la más larga cinco horas cinco horas para negociar una finca y cómo por qué porque quería la finca porque era pues como se llama parte de lo que pues volvió de la fundación entonces necesitaba solamente esa finca no otra finca esa era la finca entonces eso cuando es una cosa que yo quiero particularmente me pone en una posición de debilidad cuando yo compro que no me interesa puedo negociar pero cuando me interesa tengo que hacer la parte que no me interesa y ellos no tienen que entender que a mí me interesa cuando ellos entienden me dan el precio que quieran y yo ya estoy debo pagarlo además no tenía la plata para comprarla ¿cómo hago para negociar eso? necesitaba negociar diciéndole bueno al final ¿cómo hicimos? te doy una plata ahora vamos a hacer la promesa de compra venta me da la finca en dos años por dos años hace todo lo que quiera en la finca es tuya pero es mía y yo te pago tanto ahora y tanto así y tanto así ahora el campesino está muy apegado a la finca pero si tú le dices en dos años y yo te empiezo a pagar una plata también entonces ¿qué hicimos? hicimos eso pero yo tenía una promesa de compra venta la compra venta usted sabe que el máximo es el 20% si el tipo se saca de eso yo pierdo me da el 20% más pero yo quiero esa finca entonces ¿qué hice? lo ayudé además que no volvimos amigos en todas cinco horas de hablar imagínate me contó toda su historia le contó la mía lloramos juntos me ha dicho de todo entonces después de eso después de eso porque yo quería que él estaba bien lo ayudé a comprar una casa yo mismo le encontré una casa en el pueblo le dije porque ya se había creado esa relación de amistad entonces una vez me llamaba Dada puede bajar al pueblo que te muestro una casa que quisiera comprar entonces yo vago al pueblo entro en la casa era un antro dice yo ¿qué es esta cosa? está un corredor todo chiquito oscuro después una cosa así digo ¿quiere comprar eso? pues Dada sí digo no 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 comprar esta casa digo yo te encuentro una casa me puse a buscar en el pueblo y me encontré una casa ¿está bien? muy buena y la negocié yo mismo nos fuimos con él yo hice la promesa de compra venta todo eso yo tengo todo en el computador sé cómo hacer eso y lo ayudé a comprar la casa ahora eso lo hizo por dos motivos uno es para ayudarlo y dos es en el momento que él se gasta la plata que yo le había dado como anticipo ya él no se puede sacar de la promesa de compra venta entonces ya yo me siento mucho más seguro ok entonces cada negociación tiene su manera de hacerse ok preguntas el beneficio es la simpatía natural que tú tienes para esa persona tú no quieres tumbar a esta persona él no está interesado en la finca yo estoy interesado en la finca él está interesado en una casa yo lo ayudo estamos todos ganando si me entiendes entonces no es que yo le estoy sacando algo una vez compré una propiedad la propiedad estaba era de un señor que se murió y dio el 50% a la esposa el otro 50% a 12 hijos y había una cosa un problema de sucesión del berraco pero difícil y nadie había podido comprar esa cosa esa finca ¿por qué? porque todo el mundo dice ay no eso es una locura además dos o tres de los hijos no estaban de acuerdo y yo quería eso entonces ¿qué hice? primero negocié con la señora nos pusimos de acuerdo me fue del notario le dije cuéntame un poquito qué debo hacer aquí porque todos los abogados te sacan toda la plata ¿no? no una vez que tú entiendes un poquito y me fui del notario le digo exprimen qué debo hacer primero debo hacer esto después de mandar ese papel a los hijos de Bogotá y esto después lo debo mandar a los hijos de Miami después debo hacer esa cosa aquí ¿y qué pasa? bam resolvimos eso me tomó tres meses pero lo logramos entonces la cosa es la cabeza dura que tú quieras hacer algo no se preocupe por la dificultad que puede llegar cuando hace negocio el negociante hace negocio de toda manera si quiere hacer su negocio y eso que sin tumbar a nadie sin corrompir a ningún abogado a ningún hijo a nadie simplemente legalmente hacer la misma cosa con dificultades siempre pero hecho bien ¿ok? muy bien ok la otra cosa muy importante cada negocio empieza de un punto si yo empiezo chiquito y decimos que mi negocio es grande como este punto y yo crezco con este punto yo controlo el punto todo el tiempo y cuanto más grande se vuelve más yo crezco con este punto a un particular momento ¿qué pasa? que yo quiero vender este punto y es difícil que la persona que compra tiene el control de todo que yo tengo ¿ok? y eso funciona en una fundación funciona en un negocio en una empresa en cualquier cosa es muy difícil transmitir la experiencia que tú tienes con la gente la relación que tienes con cada cliente con cada persona tú no lo puedes transmitir ¿cuál es el error de muchas personas que hacen un negocio? empiezan con el punto grande así le ponen mucha plata en el punto grande así que ya ha crecido y no lo sabe controlar y cuando el punto supuestamente debe crecer se empieza a volverse más chiquito y pierden plata empieza de chiquito y empieza a crecer si debe crecer veloz no hay problema pero el punto crece con ustedes y usted crece con el punto ok? no se olvide de eso porque te digo que eso es bendito yo sé que personas empiezan un negocio empiezan con camiones y voy a hacer esto y se prestan plata invierten en esta cosa y la otra cosa y eso ya está quemado ya está quemado ok entonces cuando compra algo el punto el desarrollo del área la cercanía lo vecino todas las cosas ok decimos que usted quiere empezar una empresa ¿qué es que quisiera empezar una empresa de una frutería ok? o un restaurante ¿dónde usted va a poner este restaurante? ¿dónde? donde haya bastante afluencia de público ok ¿dónde hay afluencia de público? eso es lo que todos creemos puede ser que si en este lugar antes vendían calcetines y tú le pones en un restaurante antes que este negocio te empiece a dar te va a tomar mucho tiempo porque la gente no sabe que tú existes allá pero si este negocio ya existía como un restaurante como una cosa cualquier cosa de comida y tú lo transformas y lo repones allá con el mismo tipo de venta eso te va a pegar con mucha más velocidad del negocio nuevo totalmente nuevo ok micrófono como una empresa de que no tuvimos ahora es Jumbo ok ok en ese caso tenemos un problemito porque eso era una empresa que se llamaba Carrefour después entró Jumbo y Jumbo tiene 4 o 5 nombres y la gente se perdió necesitamos aprender que una marca o un logo tiene mucha fuerza y si nosotros perdemos todo lo que hemos adquirido allá probablemente perdemos por eso el negocio no le va bien como le iba antes si porque parece que yo no como hacen tienen mucha plata pero yo no había hecho eso definitivamente aquí me parece que en todas estas horas de enseñanza hasta ahora tenemos un amarillo de verdad que es el amarillo significa un negociante pues si o no ok porque si no fuera un negociante primero no se había sentado aquí y segundo no había todas esas preguntas entonces la mamá al lado feliz porque dice esto me va a mantener toda la vida ok entonces esto es una cosa también importante la información la política de la ciudad ok si usted quiere hacer un tipo de negozio debe sapere qué pasa qué no pasa si el alcalde va invertir en esa área o no como se va a hacer va bien todo ese tipo de informaciones es bueno mantenerse con una persona que hace ese tipo de negocio debe estar informada de todo lo que pasa a nivel de la ciudad ok una pregunta cuando el negocio ya existe el negocio es un negocio que usted le dice que es bueno pero está mal administrado y entras a asociarte con esa persona pero está muy bien ubicado qué factor es el más importante ¿te quiere asociar con él? es una sociedad pero no es como una sociedad es simplemente venga yo le pongo aquí este mostrario cierto y vamos 50 y 50 lo que la ganancia es que se vende pero usted paga todos los gastos tengo mis dudas ¿por qué tengo mis dudas? porque decimos que yo soy un mal administrador y tengo negocio te llega tú todo bien así como después de todo no lo vendemos ok ¿por qué yo te debería dar poder a ti mi negocio? porque yo sé lo que usted no tú sabes pero mi ego no me permite eso porque te debo dar poder a ti porque si no se quiebra o sea que quiebra pues necesita una persona pero que me asegura que no me quiebro contigo la cosa es esta que tal vez es de negociar una manera diferente con el señor en tiempo pasa persona en el momento que tú estás claro que quiero hacer le presenta la la cosa en una manera que a él le puede interesar o que lo sabe vender pero tú deberías tener un control sobre esa decisión porque en el momento que tú llegas ya con poco poder decisional le da la idea el momento que tú le das la idea él te saca la idea te saca a ti y tú pierdes porque una idea te transmite pero tú tienes una idea espectacular y dices no venga hacemos eso juntos y somos socios en palabra el que te saca porque él es el dueño entonces esa es otra vez la honestidad de las personas que muchas veces la gente no tiene ese tipo de honestidad eso fue el ejemplo que yo te di ayer de la señora que se murió el papá y que pues estaba cansada a veces tú estás cansado de negocio como yo te estaba diciendo hace 5 6 años ya no quiero hacer negocio entonces yo estoy cansado tengo un buen negocio que me produce y tú tienes la suerte de encontrarme a mí y yo te digo mira es un buen negocio te lo pruebo como te lo pruebo te sientes aquí en la caja va bien te sientes aquí en el negozio bien y tú vas a hacer la caera por una semana y tú te mismo te vas a dar cuenta cuánto yo vendo y cuánto yo gano más lindo que eso eso es un ganagano pero yo te digo porque vendo tanto porque su negocio vale tanto eso es lo que te costa a ti si está d'accordo eso es lo que te va a dar yo pero estoy cansado de su negocio tú compralo hay también negocio sí pero hay también la parte de los negocio que tiene alcun problema decimos que está un negocio que parece espectacular yo una vez me quería comprar una geladería ok en un lugar estratégico bueno eso es otro negocio y bueno todo me parecía espectacular me han dicho todo funcionaba muy bien todo era excelente y decía esto qué por qué me está vendiendo este negocio entonces voy a hacer cuando yo tengo saduda yo voy a hacer el ching lo que le estaba diciendo ayer no voy a hacer el ching y ching me dice cuidado con eso y parece que el señor lo estaba vacunando pero pesado y el tipo estaba así entonces qué hizo simplemente quería vender el negocio y pasarme el problemito a mí sí entonces el negocio era bueno así una buena venta un buen punto strategico pero quien sabe que hay una vacuna tú no te puede saber eso y ching un oraculo de 5.000 años me dice cuidado que hay una vacuna y yo le digo sí qué qué bueno chau chau ok entonces hay también los buenos negocios decimos que yo me quiero cambiar de ciudad y tengo un buen apartamento o tengo un buen carro si yo soy muy afortunado aquí se llama el sobradito de ricos ¿sí saben cuál es el sobradito de rico si un rico vende un carro de un año y medio todavía porque le da todas las cosas de mecánica un buen carro entonces todavía es pero si el sobradito de pobre acabado acabado entonces tú no compres sobradito de pobre compres sobradito de rico se ríe pero esa es una manera de hacer negocio bueno eso si estamos hablando de carros estamos hablando de cosas eso es un buen negocio un rico que tiene una cámara grande así y que ya llegó el último modelo y la quiere vender es mucho más barato que un sobradito de pobre porque además es uno de los últimos modelos de cámara entonces a mí me sirve mucho a él le sirve vender muy bueno hacer ese negocio ok que más la otra cosa es de ser desapegado cuando tú haces negocio de ser desapegado y identificare ok cuando compra cuando compra eso es muy interesante hay que aquí hay muchas cosas todavía bueno cuando compra qué está vendiendo en la persona que manda o no me ha dicho usted se encuentra una pareja que le está vendiendo una propiedad qué que manda el hombre o la mujer puede mandar el hombre o la mujer usted que sabe debe identificar el que manda y cómo lo identifica no 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 mira eso es donde la gente se equivoca usted debe empezar a aprender a leer la cara de las dos personas ok decimos que yo estoy hablando contigo y que tiene tu pareja ok al lado pero tu pareja es la que manda tú no ahora si si yo te hago una pregunta toda la vez de responder tú haces una mirada veloza a ella para ver si ella está haciendo alguna expresión o la pupila o otra cosa yo ya sé que manda ya en el momento que identifico que uno cual de los dos manda yo empiezo a hablar con los dos mirando a los dos al mismo tiempo pero dando mucha más atención a la mujer si manda la mujer o al hombre si manda el hombre a mí me sirve quien manda ya porque yo debo negociar con la persona que toma la decisión y muchas veces a mí me pasó una vez en Cambodia dos veces me ha pasado que fue muy fuerte una vez en Cambodia una vez en Indonesia en el primer caso mandaba la mujer entonces se veía al hombre que tú lo convencías y la mujer la mujer estaba así todo el tiempo ¿cómo se llama? Sí calladita porque en Cambodia supuestamente manda al hombre el macho como en Antioquia ¿sí o no? así ok y ella y ella escuchaba miraba y yo la primera vez no sabía me equivoqué y decía que el hombre estaba mandando pero el día después cambió idea me equivoqué el día después ¿qué hago? ¡ah! es ella entonces empecé a notar esta vez estaba ya como más alerta y noté que toda vez que le decía pregunto que le mostraba cosas entonces yo ¿qué hice? el día después llegué con una cosa de chocolatina digo esto aquí pero su señor vamos chocolatina compra cualquiera entonces y después empezamos a hablar y yo le decía algo a él pero hablaba con ella y bam hicimos un negocio y una vez estaba un tipo que estábamos negociando de alquilar una casa por 10 años no se no servía mucho ese tipo de casa porque era grande el precio era bueno el punto y todo y que pasó que se negociaba con el dueño y parecía que ya era hecho y el día después cambiaba idea entonces uno dos tres ocho nueve días y todo el tiempo entonces habían unido varios datos a hablar con este tipo entonces me llaman y me dicen vay ya y ve que puede resolver el problema entonces yo voy ya ya estaba pues más listo porque digo cómo es posible que el tipo cambie idea todo el tiempo y todo el tiempo se sale convencido se va a la casa y cambia idea y él y él estaba con un primo de él que parecía un pagliazo y después que se salían el tipo y lo convencía al contrario ok ¿cómo enfrentas tú eso? me di cuenta que era el primo que estaba dañando el negozio ¿qué hago? no porque el primo valía huevo a mí no me interesa hablar con el primo en ese caso como con la mujer antes entonces ¿qué hice? me puse a tomar del pelo al primo y en un modo muy elegante hacerle entender al dueño que él era el dueño el otro ok entonces digo uy aquí tenemos su primer ministro que dice usted que dice de eso y el tipo atacándolo así usted que dice de eso entonces dico ah no porque parece que él está decidiendo por usted como si usted es el dueño entonces tomándole el pelo al tipo todo que el tipo miraba y digo así como no digo aggressivo yo pero puede ser feo pues no se no sabe esa parte pero puede ser como va bien y en el momento que empiece a tomar el pelo al tipo y hacerle entendere all otro el negocio lo hicimos eso día entonces el punto es identificar quién es el problema cuando tú negocias negociar es una cosa va bien hay muchos tipos de negociaciones ok la ok una cosa es la fisionomía lo que estaba diciendo la numerología que nos puede dar la observación profunda de la persona va bien y varias cosas que nos ayudan para identificar tantas y son todas experiencias que nosotros hacemos con el tiempo como sea hora de vuelo es importante la experiencia entonces cuando usted negocia vaya con un negociatore más astuto o más experiencia con más experiencia de usted y aprenda cosas que le sirvano en su vida porque uno negocia con lo que sea todo el tiempo estamos negociando algo y en este momento yo estoy negociando con ustedes si o no que estoy negociando en este momento estoy negociando de venderle entre comillas la idea de emprender con valores eso es lo que estoy negociando Dada buenas noches para saber bien que quiere decir con una observación profunda de la persona por ejemplo lo que estaba diciendo de la fisionomía de la numerología una una cosa es esta la pupilla es una de las cosas que nosotros ni siquiera no podemos controlar ahora cuando una persona es excitada o le gusta la pupilla entonces cuando compra con una gafo oscura pero la otra cosa es esta que no usted se ríe pero son cosas que va bien me ha pasado usted va a alquilar un appartamento o vendere algo ay que bonito mira mira que vista que tenemos esa es la stupid como que hace que le dice lo bonito que tiene el appartamento debe decir lo feo que tiene el appartamento nunca mostrar su entusiasmo porque usted está negociando la negociación es una lucha mental usted no está tumbando usted está es un choque de inteligencia entre la suya y la tuya quien es más inteligente gana sin explotar pero si eso es así entonces si yo estoy vendiendo comprando algo el otro me llega todo o lo hago hablar y me dice si mi hija tiene el apartamento en la misma urbanización y está en embarazo entonces yo me salí de aquí y vine a vivir con mi hija y esto y esto es el único apartamento que hay libre como yo le bajo el precio a eso ya lo debe o alquilar o comprare no puede hacer nada más no tiene poder porque me dio una información clave que me permitió negociar mejor si me entiendes entonces no cuando usted está comprando vendiendo cuando vende hable mucho envolve el tipo hable hable cuando compra haga hablar el tipo y cuando vende también alguna vez se queda y lo haga hablar porque necesita informaciones es como uno lo hace en una manera como decir de intuición ahora es de hablar ahora de vender ahora de va bien ¿por qué? porque eso te permite de negociar bien usted debe aprender o queremos aprender a negociar ¿qué más pregunta? podemos parar aquí son las 8 y media se fue otras 2 horas usted se puede imaginar muy bien otras 2 horas bueno entonces ¿cómo hago para negociar con esa persona si yo me doy cuenta que está haciendo lo que usted hace? ¿que está? que está haciendo lo que usted hace o sea yo me doy cuenta ah es que se está haciendo pues entonces ¿qué debo utilizar yo para? ah no si es un negociante como tú ay no hermano venga que este que vamos cuénteme mejor dicho es una cosa mucho más fácil tal vez ¿por qué? porque digo venga es útil que perdemos tiempo en bobada si así pues bruto ¿no? dice perdemos tiempo ¿cuánto es el último precio? dice tanto esto dale pero porque es como cuando tú entiendes que alguien es de tu raza pero si él es como te dijera ¿quién es la persona verdaderamente astuta? ¿quién es la persona astuta de verdad? la persona astuta de verdad es tan astuta que tú no sabes que es astuta ¿ok? ejemplo en este caso yo le estoy hablando de cosas que normalmente no cuento lo estoy haciendo públicamente entonces estoy perdiendo mi cara ¿sí? lo estoy haciendo con mucho cariño por ustedes o por muchos chicos que no están personas y embajadores que no están mirando aquí ¿ok? pero lo está haciendo con esa idea que usted pueda aprender algo pero normalmente usted me ha visto en otros cursos o en otros así viviendo juntos yo no le voy a decir todas esas cosas el dada ¿quién es? un monjito tranquilo feliz relajado medita qué bonito también también es eso pero no es solamente eso es también muchas cosas ¿por qué? porque le estamos diciendo tú eres el trabajador raso tú eres el guerrero tú eres el intelectual tú eres el negociante tú eres todo eso al 100% ¿cómo te volví eso al 100%? aprendiendo de todo y estudiando mucho ayer me estaba preguntando de la numerología ok vayte a estudiar numerología ¿qué te impide a ti de estudiar numerología? nadie tu tiempo y tu sacrificio ¿cuánta gente está lista a sacrificar eso? ah no dada díxime lo importante es que yo sé de lo mío pero si tú quieres estudiar también otra gente debes saber yo hoy me salí con Eliana Eliana y Jorge nos fuimos en el carro estamos hablando entonces le dije usted dos tiene este tipo de particularidad en su numerología y funciona así así y puede resolver el problema en esta manera o sea yo no he estudiado ¿cómo le enseño a ellos? y eso le ayuda a ellos entonces es un servicio que al mismo tiempo estoy haciendo con ellos pero eso es también estudiar el hecho que usted quiera hacer negocio en varias partes del mundo ¿cuánto de usted ha empezado a estudiar inglés desde ayer? desde ayer ¡ay! ¡si te inspiré! ¡ay! ¡qué lindo! eso es y chino dice es difícil mira ahora él tiene 11 años si tú lo mandas a estudiar el chino no japonés chino entre cuatro años él ya habla chino a los 17 18 años ya tiene un super trabajo y además puede empezar a ir a China y ir en algunas provincias donde mucha gente no habla inglés o hablan un inglés muy malo él va y negozia y si tú vas en un país y abri en su idioma tú entras en su corazón ¿te gustaría estudiar chino? ¡déle! tú vas a ser el primero de BIA a estudiar chino ¿y mandarín? mandarín es chino es mejor tener es mejor tener empleados que ganen por su trabajo como decir por obra labor por lo realizado por sus resultados o salarios fijos depende la empresa depende como tú estás depende una cosa de los empleados y no solamente de los empleados después de los socios de los amigos de todo el incentivo el incentivo esto es muy importante escucha todos nosotros hacemos algo por un incentivo se dice que el santo más grande y más santo hace eso por la iluminación eso es un incentivo ¿por qué yo estoy aquí? yo no estoy ganando un peso hoy ¿por qué estoy aquí? porque tengo un incentivo también mi incentivo es servir a ustedes pero es un incentivo esto me da gusto a mí yo quiero servir a ustedes entonces todos tenemos un incentivo ahora ¿cuándo se da el incentivo? si yo tengo cinco empleados y a todo el mundo le pago salario mínimo ¿ok? eso es justo que a todo el mundo le pago salario mínimo pero el buen empleado el mejor empleado le doy un incentivo extra pero se le doy el incentivo regularmente eso se llama bono eso ya no es incentivo el incentivo es te regalo algo de la nada no es día de amor amistad no es tu cumpleaños no hoy me despierto y digo venga te voy a regalar cien dólares ¿y por qué? ¿no? ya tranquilo te lo quiero regalar ese es incentivo si yo le voy a dar cien dólares toda la semana se vuelve salario y ya no hay incentivo ya no hay la sorpresa además si yo le lo saco me odia y me lo pierdo ¿sí? entonces es muy bueno dar incentivo a sus trabajadores si lo tienen pero sin ningún tipo de expectativa ellos no se esperan nada simplemente venga le voy a regalar eso y eso sí que tiene un impacto vibracional muy fuerte en los trabajadores porque no se olvidan de eso ¿ok? entonces el hecho que tú dices yo le doy salario mínimo por horas o lo que sea eso depende de ti de tu empresa qué tipo de persona eres tú cómo te sientes bien eso es como muy individual se debería estudiar el caso caso por caso entonces puedo dar una regla general yo decido un acuerdo a la persona que tengo y cómo yo la debo tratare y eso sí que me permite decidir ¿sí? ¿qué más? última pregunta tenemos pregunta del chat del ¿cómo se llama? del streaming otra pregunta dele pues démosle la pregunta otra pregunta si yo en el futuro si yo en el futuro quiero hacer una empresa ¿sí? los materiales principales son la ecología de lo que puedo vender ¿sí? ok y lo que puedo hacer más adelante pero el problema mío es cuando yo tenga los empleados ¿sí? ¿cuál será el labor que ellos podrían darme ¿sí? para que yo les dé esa consideración como tú dices el regalo no la cosa es que tú paga o decimos que tú haces un da incentivo en acuerdo a la sinceridad de la persona no del trabajo en sí mismo me lo he dicho si la persona te hace un tipo de trabajo y tú sientes que lo está haciendo con sinceridad y está está trabajando mucho más duro del colega que ya tiene su salario mínimo esto tiene salario mínimo el otro salario mínimo no es justo entonces le voy a dar sin sacar nada al primero que tiene el mínimo le voy a dar un extra al segundo entonces tú quieres hacer una empresa de ecología espectacular eso es el futuro entonces eso te va a hacer muy bien pero de todas maneras tiene 11 años entonces cuando tú tienes 18 17 yo ya pasé los 65 entonces hablamos otra vez y empezamos una empresa tal vez no ponemos de eso ¿te parece? listo entonces yo pienso que vamos a parar el curso aquí ya hemos hecho 3 prácticamente 2, 4, 6, 7, 8 horas ¿va bien? era una cosa que nació por 4 ya estamos prácticamente casi a 8 hemos cubierto muchos puntos esta no es una cosa que se puede terminar así entonces para las personas en streaming en toda Latinoamérica como aquí tenemos plan de continuar esto podemos hacerlo con via radio ahora via está lanzando via radio como usted sabe entonces voy a tener un programa así en via radio en modo que las personas que se quieren conectar no hacen pregunta y yo voy a responder puede ser respuesta a nivel espiritual entonces sobre la meditación sobre lo que sea ¿va bien? pero puede ser también cuestión de negocio es lo mismo ¿va bien? porque pues yo manejo las dos cosas con mucha facilidad pues hago las dos cosas entonces puede ser pregunta pues de varios tipos que no son demasiado personales ¿va bien? si son cosas muy personales entonces me contacto a mí a través de Whatsapp o a través de de mi correo electrónico entonces ya nos nos comunicamos pues a nivel personal pero si no hacemos hacemos este tipo de de comunicación porque de verdad me interesa que no se tiren haciendo negocio que después vamos se va en contra de un muro cuando a veces con un consejo bueno y un consejo que no es interesado porque si yo tengo un interés en su negocio puede decir pues el dada me está diciendo es no yo no tengo ningún interés entonces con gusto le voy a dar mínimo le digo yo haría esto que puede tú lo hace o no lo hace eso a mí no me toca pero digo yo haría esto y tú verás si lo hace o no muchas gracias por aguantarme todo este tiempo entonces espero de verlo más adelante aquí en vía por la próxima vez namás cara a todos gracias gracias por visitar el canal de youtube de vía lab aquí puedes ver más videos y te puedes suscribir no 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 no